Como si nada que nos hable entonces acerca del evento y la importancia de concientizar los más pequeños sobre el cuido de nuestra fábrica. En el día de hoy, en conmemoración del Día de la Tierra, porque se conmemora el día 7 de julio y bueno, definitivamente lo hicimos ahora para tener la presencia de los niños. Vamos a inaugurar el Centro de Interpretación de la División de Medio Ambiente que consiste en mostrar a los niños la importancia del cuido de la conservación de la vida silvestre. Nosotros durante mucho tiempo hemos venido recolectando animales que se les ha hecho taxidermia. Son animales que al momento del rescate estaban heridos o que ya se encontraron muertos cuando nosotros llegamos y se les ha hecho un proceso químico denominado taxidermia y esto lo hemos andado presentando. Lamentablemente de andar de lugar en lugar los animales se nos han ido deteriorando por lo que decidimos hacer dentro de la división este centro y exponerlos y darles más vistosidad a través de la pintura, viendo los animales como están en su hábitat, cómo un animal vivo se reproduciría en su hábitat. Los agentes les dan el recorrido, les van explicando, contestan la pregunta de los niños. Cuando ya terminamos la parte de los animales que más les llama la atención, se les lleva a otro espacio donde se les pasa videos que son siempre relativos a la preservación del medio ambiente y a su cuido y posteriormente realizamos dinámicas con ellos. Entonces el centro cumple dos objetivos. Uno es que el niño se sensibilice con la protección del medio ambiente y segundo el acercamiento con la policía. El niño va a ver que la policía es fácil el acercamiento con ellos, les explica, es una persona que les puede educar y en la cual pueden tener confianza. Eso es lo que buscamos con la creación de este centro. Bueno, sobre todo porque se habla de los niños desde la primera infancia, ¿no? Tienen consideración también, como se llama, que hoy incluso el medio ambiente está dirigiendo una campaña de protección de los animales y pasos peatonales. Así es. Sobre todo porque somos un país que no nosotros somos tan ricos y pagos. Así es. Lamentablemente los salvadoreños no tenemos la sensibilización, como en otros países, de preservar, de proteger a la especie silvestre. Los animales estamos acabando con el hábitat de los animales. Entonces los animales necesitan moverse de un lado a otro. Y hemos visto pues muchos atropellos en las calles, especialmente en zonas protegidas. Nosotros los andamos rescatando y es lamentable que la ciudadanía no nos apoye, simple y sencillamente bajando la velocidad de su vehículo y dejando que el animal atraviese. Con los niños esto es una ganancia porque el niño le exige a su papá, papá no atropellece al animal porque me han explicado, me han dicho. Entonces a esa pequeña población, a esos niños es a lo que queremos llegar porque el niño realmente asume la responsabilidad y exige al padre que la cumpla. Y crece con conciencia. Crece con conciencia. Y esperamos pues aquí cuando los niños estén grandes, ellos van a mantenerla en su mente que tienen que respetar la vida silvestre. Tal vez el método, ¿cómo las personas pueden acercarse a este centro? Ah, bueno. Nosotros estamos abiertos a que a través de una llamada telefónica nos contacten y nos digan que quieren traer a los niños a participar y aparte de eso, nosotros estamos trabajando con centros educativos alrededor de la división y ya hemos estado trayendo niños a que participen y gocen de esta actividad que estamos teniendo. ¿Qué número se le puede dar? El número es el 2132-0800 o 2132-0804. Muchas gracias. Gracias.